y hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal y a este primer survival de maincraft y bueno chicos el día de hoy estaremos haciendo una granja bastante sencilla que sería la granja de cactus granja de cactus como les comenté lo voy a hacer en esta zona por aquí estuve marcando la zona en la que voy a hacer básicamente la decoración ya que esta granja de cactus lo voy a hacer de varios pisos y quiero que en la parte exterior se vea como un cactus de minecraft porque estuve como siempre reuniendo ya lo que son los materiales sería más para lo que es la decoración y para la construcción en sí pues aquí tengo bastante bastante material la granja la estaremos haciendo aquí más o menos en el centro lo primero es hacer la plataforma donde estará el primer nivel de la granja como los niveles que voy a hacer son de la granja básicamente la más sencilla simplemente vamos a hacer la plataforma de un 5 por 5 y vamos a poner bloque de arena así separados y en cada uno de estos va a ir un cactus vamos a arrodillar todo esto esto y en esta zona de aquí es donde quería el cofre y va el cofre doble y aquí vamos a poner una tolva igual la zona de este almacenamiento se puede hacer mucho mucho más grande conectando mucho más cofres pero por lo pronto yo solamente voy a tener un cofre de otro en esta zona aquí vamos a poner un bloque de agua se dan cuenta cada vez que caiga un cactus va a llegar hacia la tolva perfecto y aquí se almacenaría todo voy a subir esto los bloques más y aquí vamos a tener los cactus y en la zona del centro vamos a poner vallas las vallas deben quedar de esa forma para así cada vez que crezca un cactus cuando la bahía se trata de conectar con él simplemente se rompe y caería hacia el cofre y así de sencillo ya tenemos lo que es el primer nivel de la granja que vamos a hacer un par de niveles más y luego vamos a decorar el exterior para hacer ya el siguiente nivel voy a poner losas de esta forma y repetimos todo esto en esta parte de arriba y Gracias por ver el video. Y listo, tenemos nuestros cuatro pisos de la granja de cactus. Y ya está produciendo. Ahora lo que vamos a hacer es en esta parte de aquí vamos a simular la forma de un cactus. Para eso tengo estos materiales que no sé si me van a alcanzar. Pero vamos a estar utilizándolo. Y cualquier cosa hacemos más. Toda la forma la voy a hacer exactamente de la misma cantidad de píxeles que tiene el cactus. Es de 14 por 14 por 16 de alto. Por eso solamente lo hice de cuatro pisos. El problema de esto es que el cactus tiene tres tonos de verde. Pero en realidad en Minecraft solamente están estos dos tonos. Así que voy a hacer lo mejor posible para que al menos quede bien. Pero las esquinas son de un verde oscuro. Y perfecto. Las esquinas son verde oscuro. Y en la parte de dentro tiene otras dos líneas de este verde oscuro. Está perfecto. Lo que es toda esta parte viene con el verde claro. En este caso usaré pues verde lima. Y tiene algunos detallitos de otro tono de verde. Pero como no tengo ese tono de verde voy a usar este mismo. Y así y vamos a ponerle algunos otros detalles de este verde oscuro. Y después con el blanco vamos a ponerle como las espinas. Lo que estoy viendo es que concreto verde lima no me va a alcanzar. Porque voy a tener que hacer más después. Algunos centímetros más tarde. Ok oficialmente que me acabo el verde lima. Que ya me falta bastante. Así que vamos a tener que hacer más. Lo bueno es que tengo todos los materiales para hacerlo. Pero lo primero que necesito es. Este el pepino del mar. Ese es el que da el color verde lima. Un poco de polvo de hueso. Digamos un poco de grava. Un poco de arena. En esta zona de acá. Tengo esto. Es con lo que obtengo bastante tinte lima. Y listo. Así de fácil tenemos ya un stack del pepino de mar. Y ahora simplemente vamos a cocinarlo. Para así sacar el tinte. Tengo un poco. Perfecto. Solo queda esperar. Para conseguir más tinte. Listo. Agarramos lo que es el tinte. Tenemos el concreto. A ver si con esto nos alcanza. Y ahora aquí. En esta zona. Vamos a aplicar el concreto. Y perfecto. Ya tenemos todo el concreto color lima. Ahora sí. Vamos a continuar con la construcción. ¡Gracias! 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 y quedó bien la parte de arriba falta tal vez ayer por aquí ya estaría la parte de arriba nos queda exactamente como el bloque de cactus pero como les dije tiene cuatro colores y aquí solamente tenemos dos para construir y ahora voy a cambiar algunos detalles en todas las caras y a ponerle unos bloques blancos para que siguen las espinas la parte de abajo Gracias por ver el video. Y estaría el cactus gigante. Perfecto. Y le puse unas puertas. Y en esta parte. Está el almacenamiento de los cactus. Puedes hacer muchos más pisos. O hacer varios módulos con varios pisos. Para tener mayor efectividad. Pero para mi survival. Este de cuatro módulos está perfecto. Y así quedó mi granja de cactus. Bastante sencilla como pudieron ver. Pero bastante también efectiva. Siguen los chicos. Hasta que el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así. No olviden comentar. Darle like. Y suscribirte. Para no perderte de ningún video. Así que no siento más. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.